Seguimos amigos con más información, vamos a contarles ahora que cinco fiscalizadores fueron agredidos esta mañana durante un enfrentamiento con transportistas informales. La ATU anunció que denunciará a los responsables. Una batalla campal entre fiscalizadores y transportistas. La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao junto a la Policía Nacional realizaron esta mañana un operativo contra el transporte informal en la estación Bayobar en San Juan del Urigancho. Lamentablemente se realizó de forma violenta. Durante la intervención los fiscalizadores de la ATU con ayuda de la policía no pudieron retirar los vehículos estacionados en paraderos no autorizados. El personal de la Autoridad de Transporte usando la fuerza tuvo que retirar a las mujeres que se habían subido a la grúa en forma de protesta. Mediante un comunicado la ATU informó que los resultados fueron cinco fiscalizadores agredidos y seis vehículos trasladados al depósito. La ATU a través de la Procuraduría impulsará las denuncias penales contra los responsables de las agresiones. Vamos ahora con esta noticia porque una adolescente de 13 años...